Que tuviéramos bastante trabajo, que así mismo nos ayudara en las diferentes vertientes. ¿Por qué? Porque la gente, yo creo que teniendo trabajo, salud, puede ir a hacer su patrimonio y al mismo tiempo poder ver otras situaciones y sacar a sus hijos con deportes, con educación y con todo. Yo creo que esa es la base principal que hemos estado platicando. Se abordaron otros temas de la situación política que participamos como sector y dentro del Partido Revolucionario Institucional. Yo creo que debemos de ponerle más ganas a las cosas, debemos de cuidar la situación y estar preparados también para lo que viene en futuro, que lo tenemos a vuelta de la esquina, el 2002.